En esta oportunidad ya se fue de las manos, porque nos robaron la campana. O sea, más allá del valor económico, que entiendo que es mucho, todavía ni siquiera es querido preguntar, el valor económico de reponerle es muchísimo, el valor económico del material con el que estaba hecha es mucho, pero nada que ver con lo que cuesta. Una campana tiene un proceso de producción para que tenga resonancia, que es bastante costoso. Entonces, lo que pueda valer bronce es nada comparado con lo que vale la campana hecha y sonando, digamos. Entonces, bueno, y por otro lado, el valor simbólico que tiene, esta campana está ahí desde que se fundó la parroquia, la consiguió una comunidad, un montón de gente en ese momento que aportó para que se pueda conseguir. Entonces, bueno, duele eso. Y por otro lado, a mí personalmente me preocupa, digo, por ahí entiendo, por lo que sospechamos, la persona que la ha robado, las personas son personas que están destruidas por la droga, por el consumo, y mientras tanto hay quien les compra eso al instante, eso fue entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada, y ya la redujeron ahí en ese rato. O sea, hay lugares donde se compran este tipo de cosas, las 24 horas del día, domingo, feriado, el día que sea, y yo digo, che, pero es raro que si los chicos saben dónde ir a vender, no haya alguien que sepa que ahí se compran esas cosas robadas y que de ahí salen después para venderse en otro lugar. Entonces, eso sorprende. Yo cuento que cuando llegué a la parroquia, también algunas veces, en ese momento era mucho menos, pero en alguna oportunidad han robado alguna herramienta, alguna cosa, era muchísimo menos que ahora, la frecuencia. Pero siempre algún vecino te contaba, te decía, porque los chicos andaban ofreciéndolo por todos los vecinos, hasta que en algún lugar, obviamente, te llamaba un vecino, para, ando a votar, ofreciéndome tal cosa, que creo que de usted, la terminó vendiendo en tal, iba a hablar con el vecino, llegaba a un acuerdo. Ahora los chicos la roban, en los tres minutos eso ya está reducido, tienen lugares exactos donde venderlas, se sabe, como que está mucho más organizado el delito. Yo digo, cuando se empieza a organizar, por un lado, quizás es más fácil de detectar, porque no es lo mismo andar buscando por todo el barrio, hay quien puede comprar un taladro, que saber que estos 10 son los que, digo un número, por decir, no sé, los que se dedican a comprar esas cosas. O sea, es más fácil para perseguir, para tratar de frenarlo. Ahora, si esos 5 o 10, lo que sea, se llegan a juntar, después no lo para ni la policía. Entonces, digo, yo creo que, a mí me preguntan muchas, cómo veo la situación de Córdoba con respecto a Rosario, yo siempre decía, creo que estamos lejos, por lo menos con las estadísticas. Ahora, cuando uno empieza a ver que el delito se va organizando cada vez más, y che, hasta que se junten esos 10 y se pongan de acuerdo, no falta mucho. Yo creo que a cada año somos Rosario, tranquilamente.